Música Un desayuno de finalización de año tuvieron los integrantes de la mesa de trabajo del adulto mayor de nuestra comuna en compañía del alcalde Cristian Vitori y personeros municipales quienes destacaron las ganas y compromiso de nuestros vecinos más longevos. Este año se han cristalizado varios proyectos que teníamos con el adulto mayor, sobre todo con el trabajo de la comisión para constituir el Consejo de Adultos Mayores de Maipú que se avizora con una tarea muy importante, con un aporte contundente para la comuna, así que estamos en línea recta para el año 2016 para todos los objetivos que nos hemos propuesto en este trabajo con el Consejo de Adultos Mayores, así que en los próximos días vamos a darlo a conocer públicamente pero sobre todo valorar el ánimo, el entusiasmo, el interés que le han puesto los adultos mayores para esta tarea, así que muy contento y que ojalá el 2016 venga lleno de proyectos, de iniciativas, de programas y de distintas actividades con el adulto mayor, así que feliz y contento por esta clausura. Nosotros sabemos que nuestro alcalde somos prioridad para él y eso lo sentimos, así como queremos que él también sienta nuestro apoyo, nuestro cariño por él. Con esta actividad se dio término al año de trabajo de la mesa donde participaron los consejeros quienes después de un año y medio de trabajo conformaron la mesa técnica que dio como resultado la creación del Consejo de Adultos Mayores en la comuna de Maipú.